En las curules de electrónicas, si existirá alguna novedad, por favor informar a esta secretaría. Gracias. Pues bien, como decíamos, mocionó a la legisladora Bella Jiménez para que ocupe la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional. En este momento ya escuchamos a la secretaria DOC de esta sesión inaugural, la asambleísta Vilma Andrade, para que todos los legisladores se registren como primer paso para participar en la votación. Estamos a la espera entonces de este registro que ocurrirá en los próximos minutos, luego de lo cual un nuevo momento de elecciones, de votación. Los legisladores tendrán cuatro opciones para tomar su decisión, el voto afirmativo, negativo, el blanco y la abstención. Pero en este momento, por lo que vemos, ya son 111 los que se han registrado. Avanzar rápidamente este proceso de registro. Veremos cuál es el resultado de la votación y si finalmente la asambleísta Bella Jiménez logra la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Recordemos entonces que hace pocos minutos el legislador Virgilio Saquicela ya fue electo como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y antes en una votación y frente a una moción planteada fue ya electa Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea Nacional. Estamos ahora en esta siguiente votación por la segunda vicepresidencia. La legisladora Bella Jiménez es la que fue mocionada para este cargo. 130 ya son los asambleístas registrados. Falta muy poquito para que concluya el registro y se inicie con la votación. Durante su intervención, el asambleísta por Pichincha, por la izquierda democrática Alejandro Jaramillo, dijo que hoy es un día clave para la política del país. Se instala una nueva Asamblea Nacional y con ella nace la esperanza de un mejor Ecuador y un mejor territorio para los ciudadanos, manifestó. También agregó que espera que este parlamento esté a la altura de los mandantes, que sea digno, que deje por fuera sus intereses personales y anteponga primero al país, sostuvo el asambleísta Alejandro Jaramillo. De esta manera ha mocionado el nombre de la legisladora por Guayas por la izquierda democrática Bella Jiménez para ocupar la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Dijo confiar en que su experiencia los llevará a un buen destino, según sostuvo el asambleísta por la izquierda democrática Alejandro Jaramillo. Avance el proceso de registro de los asambleístas, 135 asambleístas registrados hasta este momento, de un total de 137, 136 presentes ya. Y vamos a esperar la confirmación definitiva desde la Secretaría. 137 se completa ya de esta manera el registro por parte de los legisladores. Me permito informar, señora Presidente, que contamos con 137 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción que nomina a la asambleísta Bella Daniela Jiménez Torres como segunda vicepresidente de la Asamblea Nacional. Señoras y señores asambleístas, por favor consignar su voto. Comenzó entonces la votación, ya se comienza a colorear la curul electrónica. Veremos cuál es el resultado definitivo en torno a esta moción planteada para que la asambleísta Bella Jiménez ocupe la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Los votos afirmativos en este instante ya son 40, avanzan también las abstenciones. Estamos entonces rápidamente viendo cuáles son, cuáles serán los resultados de esta votación por la moción planteada por el legislador Alejandro Jaramillo de la izquierda democrática en representación de la provincia de Pichincha. Él señaló que Bella Jiménez tiene experiencia y puede llevar por un buen destino a la Asamblea Nacional. Estamos entonces avanzando en la votación. 50 ya son los votos afirmativos. 50 votos positivos, 0 votos negativos, 0 votos en blanco, 51 abstenciones de la totalidad de legisladores que se registraron 137, son 70 votos, insistimos, los que se requieren para respaldar esta moción. Ya son 55 los votos positivos, los votos que apoyan la moción que ha sido presentada por el asambleísta Alejandro Jaramillo, quien ha mocionado justamente el nombre del asambleísta Bella Daniela Jiménez Torres, legisladora por Guayas, por la izquierda democrática para ocupar la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional del Ecuador. Avanza así la votación, ya son 56 los votos afirmativos, 58 las abstenciones y todavía un número de votos que faltan por consignarse. Son varios los votos que restan por manifestarse ya hasta obtener los resultados definitivos. 57 votos positivos, se requieren 70. Ya se registra un voto negativo, no hay votos en blanco de momento, 59 votos positivos, un negativo, 59 abstenciones. Sí, avanza la votación, vemos que son 59, ya 60 los votos afirmativos. Esperemos a ver en unos pocos minutos más qué ocurre. Faltan algunos asambleístas todavía por consignar su voto. Hay también un importante número de abstenciones en esta votación, igual que en las ocasiones anteriores, pero también vemos los votos afirmativos que están prácticamente en el ala derecha del Pleno de la Asamblea Nacional. Eso sí, con respecto a dónde estamos nosotros ubicados en la cabina de cristal. También con respecto a lo que usted ve en la pantalla de la televisión legislativa o en las redes sociales, que es otra de las opciones con las cuales nos puede acompañar para conocer de primera mano lo que ocurre aquí en esta designación de autoridades que se cumple como parte de la sesión inaugural de la Asamblea Nacional. En este instante ya son 62 votos, lo que podemos ver que se registran 63 en este momento y avanza la votación para esta tercera moción para la segunda vicepresidencia. Se mocionó primero ya para la presidenta de la Asamblea Nacional y fue elegida Guadalupe Llori. Posteriormente se lanzó la moción para el primer vicepresidente y fue electo el asambleísta Virgilio Saquicela. Y ahora estamos en la tercera moción que se plantea para la segunda vicepresidencia en el nombre de Bella Jiménez. Ella es de la izquierda democrática y la planteó la moción precisamente un compañero de la bancada de la izquierda democrática, Alejandro Jaramillo. Veremos el resultado, 64-65 son los votos afirmativos en este momento. Restan algunos otros votos por consignarse, así que veremos el resultado en pocos minutos más. Hay un voto negativo que también se registra. Faltan cinco votos para lograr los 70 que se requieren como parte de la mayoría absoluta, con lo cual la legisladora por la izquierda democrática, Bella Jiménez, se convertiría en la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, conforme la moción que presentó el asambleísta Alejandro Jaramillo. Ya son 66 votos de respaldo a esa moción. Hay un voto negativo, cero votos en blanco y son 62 las abstenciones. Bastante similar a la votación anterior, Belkis, se repite un poco la tendencia de alrededor de 60 abstenciones, un poco más de ellas y también un voto negativo, pues el mismo voto negativo de la votación anterior. Así que se repite, es casi similar la votación que estamos teniendo en este momento con respecto a lo que ocurrió hace pocos minutos para lo que fue la elección del primer vicepresidente. Veremos cuál es el destino de esta moción. Son 66 los votos afirmativos que vemos en este momento. Faltan algunos votos todavía por consignarse para conocer el resultado definitivo. Ocho, ocho son los votos que faltan por consignarse hasta poder tener la proclamación oficial de estos resultados. Ocho votos que todavía no han sido manifestados en este caso, según podemos visualizar, del sistema de curul electrónica. Y cuatro votos nada más para completar los 70 que se requieren, ¿no? Ya son tres, ya son 67 los votos de respaldo a la moción. Sí, falta muy poco para conocerse el resultado ya oficial. Una vez que complete la votación, el resto de asambleístas que aún no lo hacen. Faltan algunos por consignar su voto, luego de lo cual escucharemos la proclamación de resultados. Veremos si esto pasa, quedaría conformada lo que es presidencia y las dos vicepresidencias de la Asamblea Nacional. Pero eso sí depende del destino de esta votación. Todavía faltan tres votos para que eso se concrete. Son 67 los votos afirmativos y acaban de aumentar las abstenciones, por lo que se ve en la curul electrónica que usted tiene en sus pantallas. Y nosotros también podemos ver aquí al frente de la pantalla del pleno de la Asamblea Nacional del Salón Nela Martínez del Palacio Legislativo. Se mantiene un voto negativo. Son ya 68 los votos afirmativos. Faltan todavía por consignarse cinco. Cinco votos faltan por consignarse. Así que esperemos unos segundos más para ver si logra alcanzar los 70. aumentó otra abstención de lo que acabamos de ver. Ahora son cuatro los votos que faltan por consignarse. Y de ellos depende si esta moción pasa o no. Porque la votación anterior obtuvo 71 votos. En este momento estamos con los 68. Y faltan todavía cuatro votos por consignarse. Veremos si son afirmativos o si son abstenciones. Y ahí conoceremos el destino de esta moción. Son Bella Jiménez para la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Cuatro votos faltan por consignarse. Dos para completar los 70 en respaldo a la moción. La mayoría absoluta que se requiere precisamente en esta votación. Son 64 las abstenciones hasta el momento. No hay votos en blanco. Un voto negativo. Y se mantiene en 68 el número de votos afirmativos. 68 votos positivos hasta este momento. Recalcar que se encuentran presentes, registrados debidamente los 137 legisladores que conforman la Asamblea Nacional. Se ha sumado un voto afirmativo. Nada más faltaría uno para completar los 70. El número ha sido superado. 71 votos hasta este momento. Y un voto resta nada más para consignarse. Sin embargo, con este resultado ya advertimos que la legisladora Bella Jiménez se convertiría en la próxima segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador. Hay movimiento al interior del Salón del Pleno Nela Martínez. Vamos a esperar en breves instantes la proclamación de estos resultados oficiales. Al parecer se repite la votación. 71 votos afirmativos por esta moción también. La misma votación tuvo anteriormente para la elección del primer vicepresidente. Hubo una abstención más. El último voto fue por abstención. Escuchemos. Afirmativo 71, negativos 1, blanco 0, abstenciones 65. Ha sido aprobada la moción que nomina a la asambleísta Bella Daniela Jiménez Torres como segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Gracias.